¡Bendita de invierno, aguanté! ¡Bendita de invierno, aguanté! ¡Bendita de invierno! ¡Bendita de invierno, aguanté! Por eso viento creó, y por el mar se te vañá, bendiga mi tierra, amor, fiel, dará su orgullo de España. Por eso viento creó, y por el mar se te vañá. El negro la vegetalía, el peiné, el golpe libre, bendiga mi tierra, dará su orgullo de España. El negro la vegetalía, el peiné, el golpe libre, bendiga mi tierra, amor, fiel, dará su orgullo de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!